Hola, hablan con el Presidente de la República, Gustavo Petro, quiero enviarles un mensaje. Estamos a portas, queda poco tiempo, puede hundirse, puede ser ley de la República la reforma pensional. ¿Por qué quieren hundirla? Porque quieren que los recursos del trabajo de todos y todas las colombianas se quede como ganancias de algunos dos banqueros que manejan los fondos privados de pensiones. Lamentablemente este sistema que ya tiene 30 años no da pensión. La inmensa mayoría de los colombianos por su escasa posibilidad de ahorrar a través de su salario, puestos que se pierden, salarios que a veces solo son el salario mínimo, dos salarios, pues no dan la cantidad de dinero suficiente para tener una pensión. Y en general cuando llegan a su edad y van al banco a pedir su pensión, le dicen, no señor, qué pena, le debemos sus ahorros en cómodas cuotas mensuales, calculamos cuándo se va a morir, pero no podemos más sino devolverle su ahorro, no hay pensión. Y esto da cantidades ínfimas y mucha gente que da en la pobreza, aguantando literalmente hambre ya cuando son viejos. Queremos cambiar ese sistema pensional, porque además dejó cerca de 3 millones de ancianos y ancianas en la calle sin, no tienen ninguna pensión, nada, ni ahorros, ni bono pensional, ni nada. Ustedes lo ven en las calles, en los parques, en los pueblos. Lo que propusimos fue dejar de competir entre compensiones y los fondos privados y articular y complementar los dos modelos, eso se le llama pilares. La gente que no tiene nada hoy y tiene edad ya para no trabajar, le vamos a dar un bono pensional, comenzamos ya. Ese bono pensional es de 230 mil pesos mensuales, mucho más que lo que dieron los gobiernos antes. Y si se aprueba la reforma, llegará a 2 millones de ancianos y ancianas de más de 75 años de edad. Es decir, ese viejito que usted ve hoy en la calle vendiendo bonais, podrá estar tranquilo en su casa, tener comida, tener dónde dormir, tener afecto, tener dignidad, sonreír, que son nuestros abuelos y abuelas y que trabajaron toda su vida. En segundo lugar, el segundo pilar, es un sistema que permite a los trabajadores, a los actuales asalariados de bajo salario, cotizar en colpensiones y ganarse el derecho a la pensión. En el fondo privado no la van a tener. Esto implica un sistema de semanas, igual que está en la ley hoy, no aumenta la edad de pensiones, se cotiza colpensiones, colpensiones garantiza, con el volumen de cotizaciones de todos los trabajadores, pagarle la pensión a quienes vayan saliendo por edad del sistema productivo, del trabajo y están afiliados a este pilar. Y un siguiente pilar tiene que ver ya con trabajadores de más altos salarios, que tienen más capacidad de ahorro, más estabilidad laboral. No son muchos en Colombia, pero los hay. Estos pueden usar el sistema de fondos privados de pensiones, porque allí sí, por el volumen del ahorro, podrían llegar a obtener un derecho a una pensión, que en ese sistema se llama renta vitalicia. Es decir, más o menos, con la aprobación de la ley, el conjunto de las personas, ya que entran a la edad de pensión, tendrán un bono pensional del Estado, pagado por el Estado, dos millones de personas, un sistema pensional para bajos salarios, que permite adquirir la pensión, y no quedarse en la calle, como está sucediendo hoy, y un sistema pensional para aquellos que tienen más altos salarios, que sin dejar de cotizar a Colpensiones, pueden tener un sistema de ahorro pensional por sus salarios, ya en una cuenta de ahorro individual, que también permita tener una pensión. Es decir, un sistema pensional universal. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias.